¡Viva! Para celebrar estas navidades, los vecinos de Goiburu han querido recuperar una vieja tradición dirigida a los más pequeños. Hablamos del trabajo vecinal. Alrededor de 30 chavales con edades comprendidas entre los 4 y los 11 años han podido participar en esta propuesta durante los días 28 y 29 de diciembre. Esta vez los jóvenes no han tenido que limpiar las calles o recoger manzanas, sino que se han reunido con un dulce cometido, el de preparar una rica merendola a sus mayores. Reunidos en la nueva escuela de Xoxoca, los chavales les prepararon a padres y vecinos una rica merienda fruto de un trabajo previo que realizaron con gran ahínco. Y es que el objetivo era hacer algo de provecho con el trabajo de los pequeños. Los chavales anduvieron muy ocupados durante esos dos días realizando galletas y preparando chocolate. Además se encargaron de engalanar el lugar con decoración que ellos mismos habían realizado. El martes 28 se reunieron por la mañana para realizar la decoración y las galletas. El miércoles 29 por la tarde los niños se reunieron en Xoxoca para preparar la merendola y ultimar todos los preparativos. Y es que a las 5 y media de la tarde llegaban todos los mayores a los que se les hizo una bienvenida. Con mucho éxito los jóvenes participantes les ofrecieron así a sus padres y vecinos su particular regalo de Navidad. Pero esta no fue la única actividad que se ha desarrollado estas navidades en Xoxoca. Y es que el pasado día 4 de enero martes los jóvenes volvieron a reunirse en el nuevo centro cultural de Xoxoca. Esta vez con un objetivo del todo creativo ya que los chavales pasaron la mañana entretenidos dibujando con diferentes colores.